¿Qué tal, estrellas de conciencia? ¿Cómo estamos? Bueno, te voy a invitar ahora, vamos a hacer una meditación de petición al universo. Es una carta al universo que te va a servir ¿para qué? Para romper cualquier bloqueo de todas las bendiciones que te tienen que llegar. El universo es benevolente, el universo quiere conspirar a tu favor, pero a favor de lo que tú vibras. Por lo tanto, tienes que saber comunicarte con el universo y saber estar en paz con el universo para vibrar bien alto, porque a partir de ahí vas a poder tener todas las bendiciones que quieras. Bueno, deja cualquier tipo de distracción y vamos a la práctica. Bienvenido, bienvenida a esta práctica. Ponte en una posición cómoda. Puedes hacerlo perfectamente tumbado, tumbada, o si te quieres sentar, como prefieras. cierra los ojos y relájate en los próximos minutos simplemente escuchando mi voz y repitiendo los procesos tan sencillos, pero al mismo tiempo tan poderosos que te voy a guiar. Con los ojos cerrados colocas tus manos encima del ombligo, una mano encima de la otra. Antes de hacer las peticiones al universo, vamos a poner nuestro cuerpo físico y energético preparado para ello. Recuerda que no puedes pedir al universo desde cualquier estado, sino tienes que pedirlo desde un estado de relajación, de paz, lo que se ha descubierto que son las ondas cerebrales alfa, que con dos o tres minutos es suficiente y hacia ahí te voy a llevar. Así que con los ojos cerrados y con las manos en tu ombligo, una encima de la otra, vamos a hacer respiraciones profundas de inhalar por la nariz y exhalar el aire por la boca. No importa el sonido que hagas al exhalar ahora, simplemente inhalas lo más profundo que puedas, pero sin forzar por la nariz y exhalas por la boca, cada uno a su ritmo. Lose el aire por la nariz y exhalas. Lose un aire por la nariz. yoriales, Una más, de esta manera, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con la respiración ha-do, que es decir, cuando saques el aire, también por la boca haces el sonido ha-ha, es algo así, inhalo por la nariz. Vamos a hacer estas respiraciones ha-do unas cuantas veces, cada uno a su ritmo. Vamos a hacer esto. Unas cuantas veces más, inhalo por la nariz y exhalo por la boca con el sonido ha-ha. Unas cuantas veces más, inhalo por la nariz. Y ahora llevas tus manos al centro del pecho, una palma de la mano en el pecho y la otra encima, no importa si es izquierda o derecha. Estate ahí, observando como cada vez que inhalas la parte del pecho se expande ligeramente, y cada vez que exhala se contrae ligeramente. Dibuja una ligera sonrisa en los labios. Estate presente en esa sonrisa. Y repite. Gracias, universo, por todas las riquezas que me has dado. Gracias, universo, por todas las riquezas que me has dado. Gracias, universo, por todas las riquezas que me has dado. Mantén la sonrisa en los labios y repite. Gracias, padre, por el amor que has sembrado en mi corazón. Gracias, padre, por el amor que has sembrado en mi corazón. Gracias, padre, por el amor que has sembrado en mi corazón. Mantén la sonrisa en los labios. Gracias, universo, por darle a todas las células de mi cuerpo un perfecto funcionamiento. Gracias, universo, por darle a todas las células de mi cuerpo un perfecto funcionamiento. Gracias, universo, por darle a todas las células de mi cuerpo un perfecto funcionamiento. Mantén la sonrisa en los labios. Y repite. Yo soy pura dicha y abundancia. Yo soy pura dicha y abundancia. Yo soy pura dicha y abundancia. Mantén ahí la sonrisa en los labios. Y ahora repite interiormente. Vamos a estar durante un minuto aproximadamente repitiendo interiormente con la sonrisa en los labios. Esto es muy importante para esta práctica. Repite interiormente. Gracias. 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 Sigue, sigue repitiendo interiormente. Gracias. 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 Al womens sagodojo. Te he mostrado la forma de pedir al universo, súper importante la primera parte que hemos hecho, hay muchas personas que se ponen a pedir al universo en el estado incorrecto, hay que tener un estado vibracional muy concreto, que con unas prácticas muy sencillas, como hemos hecho de 2-3 minutos de respiración, ya te pones en la posición de pedir. Puedes ir haciendo pequeños movimientos ahora para ir saliendo sin ningún tipo de prisa, te vas desperezando para ir a la última parte. Bueno, espero que la hayas disfrutado muchísimo, por favor comenta, comenta qué sensaciones has tenido, sabes que vas a poder volver cuando quieras, poder volver cuando quieras a esta práctica y practicarla, porque es súper importante que creemos esa conexión con el universo, con la abundancia universal y que sepamos cómo comunicarnos y sobre todo cómo vibrar en esa frecuencia bonita para atraer aquello que queremos. Y luego, por otro lado, si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida, sabes que puedes hacer la formación online del de cualquier parte del mundo. Por ahí te voy a dejar el enlace en descripción y en primer comentario. Me encantaría poder acompañarte. Recuerda que la manera de aprender profundo todo lo que te estoy dando estas clases, te digo que son clases complementarias. Es decir, si estás en la formación, tienes que ver todos los vídeos de la formación de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3. Y si todavía no estás en la formación, no te conformes únicamente con estos vídeos. Haz los diferentes niveles. Incluso maestros de otras escuelas están haciendo con nosotros el nivel 1, el nivel 2 y el nivel terapeuta y están alucinando, aprendiendo muchísimas cosas. Así que ahí en descripción te lo voy a dejar y en primer comentario recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!